Mi pequeña Malvin No soy digno de ti No merezco perdón Mas en este mundo no existe ninguno Que no haya pecado en el amor Eso eres tú, quien todo puede lograr hoy de mí Eso eres tú, eso que siempre busqué Para mí es una muñeca hermosa Pero sin corazón Su alma la lleva en su canción Pumpe sin pumpe del sol Qué callada quietud Qué tristeza sin fin Qué distinta Venecia si me faltas tú Que una cinta amarilla atada al roble esté Si es que aún, mi amor, me quieres a mí Si, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Y el día de hoy Y el día de hoy Compartimos el recital de Juan Ramón Es una muñeca hermosa Pero sin corazón Su alma la lleva en su canción Pumpe de sin pumpe de sin pumpe de sin pumpe de son Para ella la vida es rosa, no sufre por amor Es deliciosa como un bombón Pumpe de sin pumpe de son Música Música Su cara de cera es Y su cuerpito es de acerrí Siempre cantando ella va En su mundo es muy feliz Es una muñeca hermosa Pero sin corazón Su alma la lleva en su canción Pumpe de sin pumpe de son Para ella la vida es rosa, no sufre por amor Es deliciosa como un bombón Pumpe de sin pumpe de son Es deliciosa como un bombón Pumpe de sin pumpe de son Es deliciosa como un bombón Pumpe de sin pumpe de son Música Volviendo a ti Volviendo a ti yo ahora estoy Pero yo no sé si aún me quieres tú Espero que mi carta haya llegado a tu poder Pues entonces tú sabrás Que debes hacer Que debes hacer Que una cinta amarilla atada al roble esté Si es que aún mi amor Me quieres a mí Si no la veo atada no me detendré Y lejos me iré Y te olvidaré Y nunca volveré Por eso que una cinta al viejo roble atada esté Música Hace tres años que me fui Y me muero por tenerte junto a mí Quisiera que supieras Que este tonto corazón Grita por amarte y por salir de su prisión Salir de su prisión Que una cinta amarilla atada al roble esté Si es que aún mi amor Me quieres a mí Si no la veo atada no me detendré Y lejos me iré Y te olvidaré Y nunca volveré Por eso que una cinta al viejo roble atada esté Por eso si me quieres Que una cinta amarilla al viejo roble atada esté Y nunca volveré Esta noche es noche buena y mañana Navidad Las campanas van sonando con su alegre repicar Las campanas van sonando con su alegre repicar El niño está en el pesebre, la Virgen orando está Y toda la gente buena canta su felicidad Y toda la gente buena canta su felicidad Esta noche es noche buena y mañana Navidad Las campanas van sonando con su alegre repicar Las campanas van sonando con su alegre repicar Mamá con mis hermanitos, con el abuelito Juan Se han acercado a la mesa y papá cortando el pan Se han acercado a la mesa y papá cortando el pan Ya suena la campanita, oye su tilín tilán Se acerca la noche buena, oye ya las dos serán Se acerca la noche buena, oye ya las dos serán La, 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 la Esta noche es noche buena y mañana Navidad Noche de paz y alegría, noche de tertulia amena Que todos canten contentos que viva la noche buena Que todos canten contentos que viva la noche buena Esta noche es noche buena y mañana Navidad Las campanas van sonando con su alegre repicar Las campanas van sonando con su alegre repicar Y cuando esté por terminar el año cantaremos todos Faltan cinco para doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco para doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco para doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá No soy digno de ti, no merezco tu amor Más en este mundo no existe ninguno Que viva sin culpa y sin mancha No soy digno de ti, y por eso me voy Más cuando en la noche estés triste y sola Recuerda los besos que yo te di Si el monte de piedras se viste de flores ¿Por qué no mis noches se visten de amores? Porque no soy digno de ti, no merezco perdón Más en este mundo no existe ninguno Que no haya pecado en el amor Si el monte de piedras se viste de flores ¿Por qué no mis noches se visten de amores? Porque no soy digno de ti, no merezco perdón Más en este mundo no existe ninguno Que no haya pecado en el amor Más en este mundo no existe ninguno Que no haya pecado en el amor Que no haya pecado en el amor Que no haya pecado en el amor Más en este mundo no existe ninguno Que no haya pecado en el amor Que no haya pecado en el amor Que no haya pecado en el amor Más en este mundo no existe ninguno Más en este mundo no existe ninguno Que no haya pecado en el amor 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 Yo sé, que algún día vendrás a mí, con tu llanto a mí. Escúchame, mi pequeña mami, que solo yo estoy sin saber nada de ti. Tal vez, Dios, Dios se apiade de mí. Tal vez, Dios, Dios me haga feliz. Oh, mami, me acaricias, mami. Pero no es verdad tu ternura y tu amor. Yo sé, que al fin solo estoy. Hoy, mami, mi pequeña mami, mami. Nuestra vida es así. Que profunda emoción recordar el ayer. Cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud. Qué tristeza sin ti. Qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor. El que yo te entregue, dime tú dónde estás. Qué tristeza. Qué tristeza y en ti no pareces igual. Eres otra Venecia más fría y más gris. El sereno canal. El sereno canal de romántica luz. Ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud. Qué callada quietud. Qué tristeza sin ti. Qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar. Ni en el mismo fulgor. Qué triste y sol esta Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Sólo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti. Qué triste y sola está. Como así en Crónica Televisión seguimos disfrutando con más del recital de Juan Ramón. Fue más o menos así. Vino blanco noche y viejas canciones. Y se reía de mí. Dulce embustera. La maldita primavera. Que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío en mí. Me desespera como si el amor volviera. Y aunque no quiera, sin querer pienso en ti. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. Qué sueño, sí. Para enamorarme basta una hora. Pasa ligera la maldita primavera. Pasa ligera me hace daño solo a mí. Lo que tu paso dejó, es un beso que no pasa de un beso. Una caricia que no suena sincera. Una caricia que no suena sincera. Un te quiero, yo te quiero. Y aunque no quieras, sin quererlo piensa en mí. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. Qué sueño, sí. Para enamorarme basta una hora. Pasa ligera la maldita primavera. Pasa ligera me hace daño solo a mí. Déjame amarte como si el amor viniera. Y aunque no quiera, sin quererlo piensa en mí. Qué importa así. Para enamorarme basta una hora. Pasa ligera la maldita primavera. Pasa ligera para ti y para mí. Pasa ligera la maldita es circo para que tenga diez euros. 喔! Pasa ligera la maldita. Tú eres eso Que se encuentra tan solo una vez Ese alguien que se puede comprender Sin palabras Tú tan solo Que con nada me harías feliz Más comprendo que me puedo enamorar Y después llorar Eso eres tú Quien todo puede lograr hoy de mí Eso eres tú Eso que siempre busqué Para mí, sí, para mí, sí, para mí Tú eres el sol Y yo estoy tan seguro Porque en el mundo ya no existe otra igual Como tú Eso eres tú Quien todo puede lograr hoy de mí Eso eres tú Eso que siempre busqué Para mí, sí, para mí, sí, para mí Tú eres eso Y yo estoy tan seguro Porque en el mundo ya no existe otra igual Como tú En el mundo ya no existe otra como tú P-P-I-A P-P-I-A Leyenda de un jinete que galopa sin cesar Cumpliendo la condena de cruzar la eternidad Por traición Por traición en vida lo que fue su gran amor Sembrando llanto Sembrando llantos y dolor En otro corazón P-P-I-A D-P-I-A Y yo estoy tan seguro Jinetes en el cielo van Y no se detendrán Detrás de aquel jinete van mil diablos en tropel Que gritan y castigan sin descanso a su corsé Son tantos los amores que en su vida traicionó Que nunca encontrará perdón en otro corazón Y te hallé, y te halló Y desde el cielo van y no se detendrán Pusieron rosas rojas en memoria del amor El cielo se ha encendido con un bello resplandor Y ya su enamorada le ha sabido perdonar Borró su culpa una oración Por fin descansará Y te hallé, y te halló Leyenda de un jinete que galopa sin cesar Cumpliendo la condena de cruzar la eternidad Por traición a la endida lo que fue su gran amor Sembrando llantos y dolor En otro corazón Y te hallé, y te halló Jinetes en el cielo van Y no se detendrán Y te hallé Y te halló Y te hallé Y te halló ¡Gracias! 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 ¡Gracias!